El uso de la palabra es la diputada Rosana Andrea Bertone. Gracias, Presidente. ¿Me escucha? La escucho perfectamente, Diputada. Bueno, Presidente, también en primer lugar, solidarizarme con usted y con todos los que se han sentido ofendidos. La verdad que ha sido un día muy difícil hoy, un día dramático para la democracia, pero a la vez estoy feliz por las dos leyes que se trataron, dos leyes que son muy importantes para mi provincia, la ley relacionada al turismo y esta ley que, como dijeron los diputados que me presidieron en el uso de la palabra, es un conjunto de normas que el presidente Alberto Fernández se había comprometido en la campaña electoral, mencionó específicamente la cuestión Malvinas cuando asumió y lo volvió a hacer el primero de marzo. La verdad que todos creo que estamos contestes de lo que significa realmente para el mar argentino y para nuestra ciudadanía esta ley que estamos tratando en este momento. Nuestro país adhiere a muchos tratados internacionales que resguardan y tratan de hacer resguardar nuestra pesca en el mar argentino. Bueno, creo que se viene siendo un trabajo muy importante para no sobreexplotar el recurso. Creo que hay una muy buena coordinación y un muy buen trabajo que quiero rescatar lo presidente del INIDEP, que es el Instituto Científico. Quiero también recalcar algo que, porque a veces muchísimo la gente tiene esta idea de que hay una gran devastación del mar argentino y de que nuestros barcos, y bueno, puede haber dificultades, pero quiero decirle que hay una excelente coordinación de la Armada Argentina y de la Prefectura Argentina, pero en un mar tan extenso como el que tenemos, presidente, obviamente que estas normas como las que hoy estamos tratando para tratar de poner sobre la mesa una realidad en cuanto al procedimiento que hay que llevar adelante son las más importantes. Aquí también se dijo la política del gobierno anterior, política que desde Tierra del Fuego hemos padecido, cuando se trató y se llevó adelante ese intercambio de información con el gobierno invasor de Gran Bretaña. Nosotros nos presentábamos, porque era el único caso, presidente, que fuimos convocados los fueguinos a participar. Mire, no nos convocaban nunca, nunca para hablar de la cuestión Malvinas. Y ahí sí, nos querían hacer parte. Lo rechazamos expresamente ante la Cancillería Argentina y ante las autoridades de pesca. Así que hoy, presidente, siento que hay una reivindicación muy importante para nuestra soberanía, para nuestro pueblo y para todos los que trabajan estos temas. Felicito a los distintos diputados que quizás sin ser de provincias con litoral marítimo han tenido esta vocación de trabajar el tema y esta vocación por la defensa de nuestra soberanía. Muchas gracias, presidente, y gracias por darme esta oportunidad aquí en el recinto. Gracias, diputada Roxana Bertoni.